Bueno, pues la verdad es que he jugado muy bien, igual que ayer. He empezado con la misma tónica, no han querido entrar los pads. Me he dejado nueve posibilidades de verde en los nueve primeros hoyos y no han querido entrar. Y bueno, al final hemos tenido que tener un poquito de paciencia y esperar a los tres últimos hoyos para conseguirlo. Pues sí, estaba en el Tee y sabía que con menos una que llevaba total iba a estar la cosa un poco justa, así que no me quedaba más remedio que hacer otro para no sufrir. Y bueno, al final bajo presión parece ser que funcionó bastante bien y así ha pasado. Efectivamente, ya mañana ya que he cogido la velocidad de los grines, yo creo que ya mañana voy a meter alguno más.